Mi patria Un maluso río Perruño de mis padres Que como flor se abre Al extranjero que viene En busca de algo mejor Javier tierna así será Tierra venezolana La magia tenga la NEM Tiempo primaveral Hoy yo le quiero cantar A tu belleza y riqueza Un porteto incalculable Se dio la naturaleza Tú que siempre has sido amable Con todo el que te visita Me brindas una sonrisa El salto chirumerú En muestras de gratitud Te traigo esta serenata Mi piripierro la calma Cantando de corazón Te comanan estribillo Un polo y un galerón De maracaibo la gaita Con furrugui con tambor Te traigo esta un riseñor Que viene del llano adentro Sin temor Ni algarabilla Como las quejas del viento Con furrugui con tambor Con furrugui con tambor Te traigo esta un riqueza Con furrugui con tambor